Ahí está, mira. Sí, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya empiezo. Sí. Ya empiezo. Sí. Ya empiezo. Sí. Es que se está duplicando el sonido, Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos. Los que nos estén escuchando, es para mí un gusto tener con nosotros a dos grandes mujeres activistas defensoras de los derechos de las mujeres en base al sexo. Y en primer lugar, quiero presentarles a María Gudelia Delgado Mesa. Es feminista, abolicionista, activista, defensora de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Integrante de las colectivas Ni Una Menos, Apomuda Marea Verde y fundadora de la Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas y del Frente Abolicionista de Tabasco. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, maestra en mercadotecnia, diplomada en mercadotecnia estratégica, redacción de textos científicos, mediación lectora y comunicación política. Ha recibido diversas capacitaciones en violencia contra las mujeres, así como en promoción y creación de literatura. Ha sido docente en los niveles medio superior, superior y posgrado en materias relacionadas con comunicación, lenguaje, mercadotecnia y creación de contenidos. Entre otros cargos públicos, ha sido asesora técnica de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tabasco, directora de Expansión y Calidad Total en Televisión Tabasqueña y también en Radio Coral, directora de Comunicación Social a nivel nacional de Liconsa S.A. Desde hace 25 años, diseña e investiga campañas de comunicación y mercadotecnia política en las agencias Mar y Tierra Producciones, Producciones para BIOI y Utopía Videoproducciones. Hace 20 años, creó el taller de comunicación política con perspectiva feminista para candidatas a puestos de elección popular. Es escritora, tallerista y conferencista en temas de perspectiva feminista, prevención de violencias contra las mujeres y promoción de lectura y escritura creativa. Actualmente se desempeña como asesora del área de consejerías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, socia de Mutupa Consultoras, secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer, promotora de lectura adscrita al Programa Federal Salas de Lectura y coordinadora del Club de Lectura Infantil y Juvenil Sálvese Quien Lea. Ha sido columnista en diversos medios de comunicación de alcance estatal y nacional. Es colaboradora de la revista digital Magisterio y pues es con mucho gusto que con esta tertulia abrimos una serie de tertulias que se van a llevar a cabo en todo el país. Gracias a ustedes, semana con semana, ya les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales. Pues sean todas muy bienvenidas y le dejo la palabra a la compañera Budelia Delgado, que tiene cosas muy importantes que compartirnos. Muchísimas gracias, gracias, buenas noches, gracias querida Tere, gracias Laura Lecuona, es para mí de verdad un honor estar en este espacio acompañada, muy bien acompañada de ustedes dos. Y bueno, voy a poner mi cronómetro para no pasarme, tengo veinte minutos para hablar del caso que hoy nos ocupa. Y bueno, hace en el año dos mil veintiuno, exactamente en marzo de dos mil veintiuno, y en el contexto de la organización de unas jornadas a favor de espacios libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, la entonces presidenta de la comisión de igualdad de género y no discriminación del IEPC de Tabasco, que es la consejera María Elvia Magaña Sandoval, con quien yo trabajo, invita a nuestra compañera Laura Lecuona a dar una conferencia en el marco de estas jornadas, y bueno, pues Laura lo hace, todo se lleva a cabo de manera virtual, porque estábamos en medio de la pandemia todavía en el año dos mil veintiuno, y bueno, a raíz de esta conferencia, varios sujetos, pues se sintieron agraviados, ofendidos, aludidos, por lo que Laura expresa en la conferencia, que no es más que lo que ya sabemos, la defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y eso ocurre en marzo, en diciembre del año dos mil veintiuno, y quiero señalar que desde marzo y hasta diciembre, esto ocurre en marzo y es hasta diciembre de dos mil veintiuno, cuando un sujeto va y me denuncia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por dos cosas que a su juicio son delitos que yo cometí, uno es el de violencia política contra las mujeres en razón de género, y el otro es el delito de discriminación. El de violencia política contra las mujeres en razón de género no es competencia del Instituto Investigar, sino que es del INE, el INE hace una exhaustiva investigación y nos exonera de ese delito tanto a la consejera María Elvia y a mí, porque ambas habíamos sido denunciadas, pero por su parte la Contraloría del Instituto sí hace esta investigación, es decir, si le da entrada a la denuncia, y como parte de esta investigación, lo voy a poner entre comillas, la Contraloría pide a la Fiscalía General de Tabasco que haga un peritaje de mi Facebook para averiguar, para que dictamine si yo he cometido discriminación contra este sujeto a quien no conozco, a quien no he nombrado nunca jamás, con quien nunca he cruzado una palabra y espero no cruzar, y contra una comunidad, porque él dice que no solo se siente agraviado él, sino una comunidad transgénero y o transexual, es lo que está puesto en la denuncia y en la sentencia. Bueno, a la Fiscalía como no le indican, la Contraloría no le dice, quiero que investigues de aquí a acá, o sea, en qué lugar, en qué tiempo investigo, pues lo que hace la Fiscalía es investigar lo que iba del año dos mil veintidós, porque no le avisan, siendo, y quiero acotarlo, que la denuncia que me hace, supuestamente la hace por algo que yo hice entre marzo, que fue la conferencia de Laura, y diciembre, que es cuando me fue a denunciar, pero la Fiscalía investiga no lo que ya pasó, sino lo que pasó después de la denuncia, o sea, después de la denuncia, todos los meses que iban de dos mil veintidós son los que investigan, y el peritaje que arroja la Fiscalía es que dice que efectivamente yo no me he referido nunca a este señor en mi Facebook, pero dice la Fiscalía, sí lo he, sí he mencionado a esta comunidad que él, este, que él dice que se siente agraviada. Bueno, con base en estos dichos, la Contraloría continúa la investigación durante todo el año dos mil veintidós, y es hasta mayo de dos mil veintitrés que yo me entero, hasta entonces yo me entero, porque la Contraloría me lo notifica, que hay una, un procedimiento administrativo en mi contra, en el que yo estoy siendo investigada por aparentemente haber incurrido en una falta administrativa no grave. A partir de mayo de dos mil veintitrés y hasta diciembre de dos mil veintitrés, pues ocurren todas las fases que ocurren en un juicio, es decir, yo presento una primera audiencia, el señor presenta sus pruebas, yo presento las mías, también quiero insistir y además agradecer yo ofrecí una perita, Alejandra Rojas, experta en derechos humanos, maestra en educación, maestra en derechos humanos, que además fue directora de políticas públicas en el CONAPRED, que tiene toda la autoridad para decir en dónde hay un acto de discriminación y en dónde no lo hay, y ella hace un peritaje exhaustivo que yo entrego como prueba en donde se determina que no hay un acto de discriminación en ninguna de las publicaciones de las quinientas páginas que la fiscalía entregó, este, de las publicaciones a la Contraloría. Y no obstante que yo entrego estas pruebas, que hago mis alegatos, es decir, hago todas las fases jurídicas, este, del caso, pues es en el treinta y uno de enero, el treinta de enero, perdón, de este año que la Contraloría me informa, me notifica, que resolvió que yo efectivamente soy culpable de una falta administrativa no grave y la sanción por esa falta, ah, bueno, lo que dice la sentencia literalmente, de lo que a mí se me acusa, es, y cito textual porque ya me lo aprendí, por haber cometido publicaciones discriminatorias en mi Facebook en contra de la comunidad transexual y o transgénero, con lo que violó el Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Eso es, eso es de lo que a mí me me acusan, pero quiero también enfatizar el hecho que ni en la denuncia, ni en todas las pruebas que presenta el señor que hace la denuncia, ni en la sentencia misma, me especifican jamás dónde, cuándo y cómo yo incurrí en ese acto de discriminación. Yo no soy abogada, pero con todo este, con todo este asunto, pues yo he debido medio aprender del tema y lo que me dicen, este, quienes me asesoran y demás, es que, pues para que se configura un delito, tiene que establecerse el modo, el tiempo y el lugar en que dicho delito presuntamente ocurre. Yo, a mí nadie me ha dicho qué dije, cuándo lo dije, cómo lo dije y dónde lo dije que haya sido motivo de discriminación. De hecho, en el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, donde yo trabajo, cuando ocurre, por ejemplo, un caso de violencia política, que es su competencia, investigarlo, tienen que determinarle al, generalmente son señores los que cometen esta violencia, y le tienen que decir, mira, esta palabra que tú dijiste aquí, por ejemplo, si tú dijiste aquí que la señora es una amargada, esta palabra es la que cae en un estereotipo sexista, es la que le causa a la víctima un impacto diferenciado, y por ello tú eres culpable de esa violencia. O sea, le tienen que subrayar y decir con mucha especificidad en dónde está el acto de discriminación o la violencia política en su caso. A mí no me han dicho nada, nadie me ha dicho, es que esto que escribiste es un acto de discriminación. Pero por todo lo que tiene mi expediente y por las muchas quejas que este señor básicamente hace y otros dos que tres que le sirven de comparsa, es que yo infiero, supongo, que la frase los hombres nunca serán mujeres es a juicio de estos sujetos y a juicio de la Contraloría la publicación discriminatoria de la que yo soy culpable. Entonces, bueno, por increíble que parezca, me dicen que la sanción que yo obtengo por ser responsable de esa falta administrativa no grave es que me van a suspender 10 días sin goce de sueldo y que además me van a hacer una amonestación pública. Eso me lo notifican el día 30 de enero y el día 31 de enero, es decir, al día siguiente que la Contraloría emite esta resolución, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco me notifica que a partir de ese día, es decir, el día 31, me notifica a las cinco y media de la tarde que yo a partir de ese día ya estoy suspendida. Es decir, cuando falta una hora y media para que concluya mi jornada laboral, me dice que crees que a partir de hoy tú ya estás suspendida y no cobras un día que yo ya lo trabajé. Pero además la Secretaría, pues, no respetó los 15 días que a mí me da la ley. Toda esta configuración del delito este del que hablamos, entre comillas, se juzga bajo la ley de responsabilidades administrativas y esa misma ley a mí me otorga 15 días para poder interponer un recurso de revocación o sí, de revocación, que es lo que lo que tengo que hacer de impugnación. No lo respeta y ya me 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 sanciona a partir del día siguiente, con lo cual yo este pongo un escrito en la Secretaría Ejecutiva donde digo que pues recibo esa notificación pero bajo protesta porque me están dejando en estado de indefensión al no respetar los 15 días que yo tengo para poder este impugnar esa resolución. Pues hasta aquí hasta ahí vamos ahorita al día siguiente, dos días después para ser exactas, de cuando me notifica la Contraloría, cuatro sujetos, cuatro sujetos apostados a las puertas del Congreso del Estado de Tabasco hacen una cosa que ellos dicen es una rueda de prensa, entre comillas, en donde exponen la sentencia porque le tienen que notificar a la parte que me denuncia, es decir, a este sujeto, me tienen que notificar a mí, pero a él le notifican para su conocimiento, no para que vaya ahí a exhibirla y a publicarla y además, o sea, él está dañando, él está violando mi presunción de inocencia porque va y expone la denuncia, dice mi nombre completo, muestra mi muro de Facebook, muestra mi foto. Yo, lamentablemente, he acompañado muchos casos de víctimas de todo tipo de violencia contra las mujeres y lo primero que nos dicen cuando queremos hacer un caso mediático es que nos dicen, por favor, no digas el apellido del presunto feminicida, tápale los ojos, trátalo con mucho respeto, mira que sus derechos humanos, mira que vas a dañar el debido proceso, pero a mí, a mí, tanto la Secretaría Ejecutiva del Instituto, como este sujeto que me denunció, fue y simplemente puso mi imagen por los suelos. Entonces, hasta ahí vamos ahorita, yo no había hecho público como tal el caso, porque yo pensaba seguir todas las instancias legales y ya ha llegado el momento, pues, hacer lo público. No obstante, pues, al día siguiente que el mismo día, en la tarde, me abordan los medios ya cuando este señor salió a decir y ya cuando el secretario ejecutivo del Instituto Electoral ya salió también a hablar de mí, pues, entonces, a mí no me queda otra que, pues, defenderme y dar mi versión y a partir de eso he tocado algunas puertas y otros medios de comunicación me han contactado para decirme, pues, ven a hablar de tu caso. A los medios que cubrieron esa rueda de prensa, entre comillas, y a donde yo todavía no he acudido, voy a pedir mi derecho de réplica, porque he de decir también que veo, no con sorpresa, que los medios de comunicación no tratan estos temas con imparcialidad, sino que los encabezados hablan de una cosa que dice transfobia, los encabezados hablan de una frase que dice discurso de odio, cuando a mí no me han acusado por absolutamente nada de eso. A mí me están acusando por discriminación, que insisto, no se me ha señalado cuál es, y de lo único que puedo ser responsable, porque yo me responsabilizo de mis palabras, eso sí, es de que los hombres nunca serán mujeres. Y esa es una idea, es mi causa, la defiendo, y si este señor tiene derecho a sentirse lo que le venga en gana, de lo que no tiene derecho es de venir a imponerme a mí, eso que él piensa o siente. Pero además, en el fondo de todo esto, pues, afortunadamente aquí estoy con compañeras que sí saben del tema, sabemos que lo que está ocurriendo es mucho más grave, que no es nada más un caso injusto, que si no fuera de verdad tan dramático sería un muy mal chiste el que me están haciendo, pero que no es una cuestión personal. O sea, me están callando a mí y están queriendo sentar un precedente porque, ojo, este caso no tiene precedentes, por lo menos en el Estado. Jamás en Tabasco han sancionado a una servidora pública por publicar en su Facebook particular una idea que tiene. O sea, jamás ha ocurrido. Y no es porque yo sea servidora pública, porque los servidores y las servidoras públicas no tenemos que renunciar a nuestro derecho a pensar porque somos servidores o servidoras públicas. Es porque soy mujer, es porque soy feminista, es porque soy abolicionista, y es porque no me trago el cuento del transgenerismo, porque no me rindo a los pies de esta idea ascientífica, y porque no tengo miedo de alzar la voz. Yo creo que en un país donde una mujer es silenciada, todas somos silenciables. Creo que lo que tenemos que perder es mucho, y por lo que a mí respecta, no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir, solo en el Estado fascista, solo en un sistema fascista, se puede emplear a las instancias del Estado para imponer una ideología. Eso es lo que aquí está ocurriendo. No se me está respetando mi derecho ni a pensar ni a expresarme, y pues yo me voy a defender. Va por mí y va por todas. Y espero no haberme pasado mis 20 minutos. No, de ninguna manera. Además, se vale. Si te hubieras pasado un poquito. Muchas gracias. Ahora le va a tocar a Laura Lecona. Ustedes todos la conocen. Y Laura Lecona estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es traductora y editora. Ha dedicado su vida profesional al mundo de los libros. Fundó el Grupo Feministas Mexicanas Contra los Vientos de Alquiler, FEMBA, que ahora es contacto para México de la Women's Declaration International, la Declaración Internacional de las Mujeres. Hace unos años desempolgó su formación en filosofía para dedicar su tiempo libre a divulgar el feminismo. Es autora del ensayo para jóvenes Las mujeres son seres humanos y del libro Prohibido Cuando lo trans no es transgresor. Próximo a lanzarse en inglés por el sello feminista radical es Prinifex Press. Y pues recibimos con mucho gusto a nuestra compañera Laura Lecona. Es tuyo el micrófono, Laura. Muchas gracias, Tere, por la presentación y por invitarme a acompañar a mi querida Gudele y por organizar estas tertulias. Importantísimo que hablemos de lo que le está pasando a Gudele porque como ella misma subraya, lo que le está pasando a ella es un aviso a todas las mujeres, a todas las feministas, pero también a todas las mujeres. Y si silencian a Gudele nos pueden silenciar a todas las demás. Todas somos silenciables, como dicen. Entonces, apoyar a Gudele es apoyar nuestro derecho a pensar como pensamos, a decir lo que pensamos sin que nos lo quieran prohibir y resistirnos a la imposición de unas creencias muy extravagantes. Porque esto es lo que hay en el fondo y es lo que más me preocupa a mí. Digo, bastante preocupante es que no podamos decir los hombres nunca serán mujeres, I'm sorry, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieres creer que sí? Bueno, allá tú, pero pues así como el sol no gira alrededor de la tierra, puedes creer que sí, pero bueno, allá tú y tus creencias, ¿no? Eso es bastante, o sea, es esto que llaman la mordaza, ¿no? Es como tener que callarnos lo que pensamos y, o sea, cosa que a la larga termina desincentivando que pensemos. Esto es parte de lo que más me preocupa, ¿no? Si no podemos hablar, otras mujeres no van a acceder a estas ideas feministas, van a acceder, o sea, con lo difícil que ha sido, que el pensamiento de las mujeres se conozca, se lea, pregunten a cualquier estudiante de filosofía o de comunicación cuántos autores leían frente a cuántas mujeres, ¿no? O sea, estábamos en un tiempo en el que pensábamos que, ay, por fin, el pensamiento de las mujeres empieza a ser conocido, reconocido, recomendado, ¿no? Parte de la conversación empezaba, empezaba, ¿no? Pero no. O sea, cuando le dices a una feminista tú te callas, le estás quitando a una niña la oportunidad de escuchar a esa feminista, acceder a este punto de vista, que es el punto de vista no masculino por excelencia. También hay mujeres que escriben y tienen su pensamiento, pero está fundado sobre todo en el pensamiento masculino. Entonces, esta es una esta es una embestida contra el pensamiento de las mujeres. El pensamiento, la expresión, pero no solo eso, además nos quieren imponer bajita la mano una serie de creencias extravagantes, pero de una manera solapada, hipócrita, porque en el fondo sabemos, aunque no lo digan, sabemos que lo que más les ha dolido, es que les hables al masculino. Eso es el gran pecado de mi presentación, que agradezco que me hayan invitado y al mismo tiempo me da como pena que haya detonado todo lo que has tenido que vivir tú y lo que vivió María Elvia y que esto no termine, pero caramba, lo que a mí no me perdonan de esa conversación fue que me refería a un joven como un joven y no como una joven, o sea, de mi boca no salió la vocal A al referirme a él y ese es mi gran delito y por eso te han estado molestando a ti desde entonces. Esto es lo que les duele, que no los veamos como que ellos quisieran ser vistos. Nunca vamos a ver a este señor que te denunció que yo tampoco tengo el gusto. Podemos verlo como un, diría el presidente, hombre con falda, pero nunca lo vemos como una mujer por mucha falda que se ponga, por mucho que, ni sé cómo se arregla, capaz que tiene barba, ¿no? Y ni siquiera tiene la intención de que, bueno, sí tiene la intención de que lo veamos como mujer, pero no sé si hace algún intento de parecer o no, no tengo la menor idea, ni siquiera me he metido a googlearlo. Este, el tipo no me interesa en lo más mínimo, pero sé que es un tipo porque, pues, si no, no se ofendería tanto a raíz de que tú dices los hombres nunca serán mujeres, ¿no? Pero bueno, la cosa es que quieren imponernos estas creencias, pero claro que de forma solapada, porque imagínate que llega esta autoridad del Instituto Electoral a decirte, Gudelia, es que tú tienes que ver a este señor, a esta persona le tienes que ver como una mujer, está muy mal que no la veas como una mujer y está muy mal que no te refieras a esta persona como mujer. Entonces, Gudelia, por eso te tenemos que castigar. Se dan cuenta de lo ridículo que sería, se dan cuenta. Entonces, por eso no te dicen ¿cuál es el delito que cometí? Por favor, explíqueme. No te lo van a decir nunca porque se darían ellos cuenta de lo ridículos que suenan. Nosotras nos damos cuenta de los ridículos que suenan de todas maneras porque, a ver, recursos públicos dedicados a a este, a hacer un peritaje de las publicaciones de Facebook de una servidora pública. ¿No hay cosas más importantes pasando en Tabasco? Estoy segura que sí, ¿no? Pero, ah, no, no. Hay que tener tiempo a revisar su Facebook donde no encontrarán peor cosa que la afirmación los hombres nunca serán mujeres y unos, y seguramente unos posts muy buenos, por cierto, me encanta y yo quisiera que después les dijeras a quienes nos acompañan dónde pueden leer tus textos que me parecen maravillosos y una gran aportación a este importantísimo debate feminista que tiene y hasta esta lucha que debemos seguir dando. Pero bueno, este, no, o sea, no nos lo dicen, pero es así, nos quieren imponer creencias. Ahora tenemos que creer que mujer no es hembra de la especie humana, mujer es, pues, cualquier persona que se identifique como mujer, que sienta que su identidad de género no corresponde a su sexo asignado al nacer, que se ponga bilé y falditas, o que traiga barba y diga yo soy mujer, o sea, mujer es una cosa así rarísima, pero he aquí que nadie nos ha dicho, pero como que tendríamos que entender que ahora debemos creer todo eso, ¿no? Debemos creer estas, compartir estas creencias esotéricas, metafísicas, rarísimas sobre el alma femenina y el alma masculina, y por supuesto que nos están adoctrinando en ellas. Claro que estamos recibiendo un catecismo de las instituciones, de la, este, de las organizaciones de derechos con la conapred y de la copred y de todos los cursitos con perspectiva de género que nos recetan aquí y allá. Claro que nos están adoctrinando, pero ¿dónde está la orden a toda la ciudadanía de plegarse a este conjunto de creencias? Si usted no cree todo esto, es mal ciudadano y se puede llevar una amonestación pública o cosas peores. ¿Dónde está? ¿Por qué no nos lo dicen? No es más, porque se transparentaría el totalitarismo que hay detrás de todo esto. O sea, es, no solo nos quieren callar y como dije, desincentivar la capacidad crítica y el pensamiento propio y acabar con el pensamiento de las mujeres, convertir el pensamiento feminista en algo prohibido, no solo eso, nos quieren volver a atragantar con la perspectiva masculina del mundo pero bajita la mano sin decirnos como tendría que ser si hubiera alguna transparencia, Gudelia, Delgado Mesa, Laura Lecuona González, Teresa Ulloa y todos los demás que están aquí, ustedes están obligadas a creer y repitan conmigo, como ha llegado a decir el expresidente de la Suprema Corte, repitan conmigo o esta discusión las mujeres trans son mujeres, hay mujeres con pene, tenemos un alma femenina o masculina, nos asignan un sexo al nacer, el peor pecado es llamar a alguien con el pronombre del sexo con el que no se identifica, ¿no? O sea, podríamos hacer una lista de estas creencias anticientíficas, bastante estúpidas, pero, ¿no? Y eso es lo que no han hecho, llegar y decirnos con todas las letras, están obligadas a creer esto y se callan, lo hacen en la práctica de esta manera solapada, ¿no? Y me encantará que le sigas preguntando, Gudelia, ¿cuál fue mi delito? Orillarnos a decirnos la verdad, que estamos que estamos este, castigadas por tener un pensamiento propio y no adoptar la mirada masculinista del mundo de estos señores, ¿no? Este, y bueno, por otro lado, por supuesto que están haciendo de ti un 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 antiejemplo, digamos, o sea, te están te están dando un poniendo un castigo ejemplarizante para que pues las demás mujeres a tu alrededor y las que ven lo que están pasando, piensen, caramba, si a Gudelia le están haciendo eso, a mí también me lo van a hacer, entonces, claro, es ahí donde empezamos por la autocensura y terminamos con ya no tengo pensamiento propio, ¿no? O sea, seguramente hay muchas mujeres que están con miedo de hablar, hay otras, suelto nada más el dato de, les recomiendo mucho el libro de Carola López Moya que se llama La secta, esto es una secta, o sea, esto es un pensamiento sectario, las personas que se tragan, o sea, gente como este señor que te quiere meter a la cárcel, seguramente en una parte de su cerebro cree las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres, ¿no? ¿Cómo lo ha llegado a creer? Por una serie de mecanismos de secta que tienen quienes nos quieren imponer, ¿no? O sea, la verdad es que en un sentido este señor y sobre todo las mujeres que tanta tristeza me dan, las mujeres que llegan y nos dicen discurso de odio, las mujeres trans son mujeres y que lo malgenerizaste ¿cómo te atreves? Este, estas mujeres se lo están tragando y no se dan cuenta de que están de que están afiliándose a la secta, no se dan cuenta y claro, nosotras no, nosotras no nos vamos a afiliar, nosotros no vamos a creer eso que nos dicen, va a tener, les va a costar mucho trabajo que alguien como tú se calle, Gudelia, les va a costar mucho trabajo porque sé que no estás dispuesta en lo más mínimo, pero bueno, no sé, ¿a qué van a llegar? No sé a qué piensan llegar, pero bueno, este, pero, pero justo por eso, o sea, con las que se lo tragan suavecito y ya están repitiendo, las mujeres trans son mujeres, pues es fácil, ¿no? Solo basta con decirles, las mujeres trans son mujeres que no te das cuenta, ay sí, 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 hay unas en las que es muy fácil imponer la creencia y ya ellas mismas verán como lo, como, como lidian con su propia disonancia cognitiva, ¿no? Pero con gente como tú, como yo, como tantas otras feministas que conocemos, pues va a ser mucho más difícil, ¿hasta dónde quieren, hasta dónde van a llegar? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, como tú dices, ya, no habían, sí, 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 llegan a patalear algunas autoridades y a decir y a poner en sus tweets las mujeres trans son mujeres y criticarnos y decirnos TERFs y lo que sea, y, y hacernos daño igual de manera solapada porque, ah, este, es TERF, no le voy a dar este trabajo, es TERF, vamos a decirle que ya no colaboramos con ella, pero lo que, lo que pasó contigo es, es, es un punto de descaro al que no se habían atrevido, claro que no dan todo el paso, claro que no dan todo el paso, pero no se habían atrevido a decir te vamos a amonestar porque, este, pues porque discriminaste, ¿cómo a quién, cómo, dónde, no? A esta persona, no, esa persona se sintió ofendida y también ahí es donde digo la infantilización de la sociedad, se sintió ofendido, ¿so what? ¿y qué? ¿y qué? si miras la cantidad de veces que me ofendo yo por cosas que otras personas dicen, ¿y sabes qué? No voy y les digo, no deberías decir eso porque me ofende a mí, qué infantil, estos señores, dicen que se identifican como mujeres, pero yo creo que más bien se identifican como bebés berrinchudos, ¿no? Es como, es como estar en un, en un preescolar y era el niño acusarte con la mis porque le dijiste tonto, ¿no? solo que llevado a Instituto Electoral de Participación y Ciudadana de Tabasco, ¿no? Gudelia, Gudelia me ofendió y ahí va toda la maquinaria a investigar qué pudo haber dicho Gudelia en su Facebook que ofendió a esta persona y no lo encontraron, pero hay que darle la razón a esta persona porque, híjole, ya conocemos sus berrinches, no queremos que, que siga y ya, ya, le quitamos 10 días de sueldo a Gudelia y la amonestación pública que ahora a ver si nos dices en qué consiste la amonestación pública, Gudelia, pero es como, yo creo que eso es lo que más, más van a gozar, la van a ver como una humillación pública, es como, es como la quema en leña verde en la plaza pública, ¿no? Tiene que ser pública la amonestación, por supuesto, ¿no? Y, caramba, este, tú, quiero volver a mencionar a las mujeres que, este, que tienen miedo a hablar cuando ven lo que le pasa a alguien que se atreve como tú, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dices tú? ¿Qué piensas sobre ellas? Digo, hay muchas y se entiende cada quien según sus circunstancias, muchas veces lo he dicho, ¿no? Este, no es que tú no estés perdiendo nada, no es que yo no haya perdido nada, ¿no? No es que, ay, estamos más allá del bien y del mal, entonces nos damos el lujo de decir estas cosas, no, o sea, también nos ha pasado factura, ¿no? Pero vemos lo que está en juego y nos importa mucho más. Y esto es algo que quiero decirte, este, y también es un contraste con la lucha de ellos. Tú estás luchando, no porque, pues, ay, ay, maestra, no, este, la nita no me dice ella y yo quiero que me digan ella, ¿no? O sea, no, no, esa no es tu lucha, tu lucha es, estás así, y estás dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, no por una cosa personal de orgullo tuyo, sino porque sabes que los derechos de las mujeres están en juego y sabes lo que, este, lo que, lo que implica tu juicio. Ya se me acabó el tiempo, yo quería decir otras cosas. ¿Puedo tener cinco minutos más, Sere? Sí, los que necesites. Ah, órale, muchas gracias. Este, pero volviendo a estas mujeres, o sea, sí, hay unas que, pues, sí, entiendo, tienen miedo, hay otras que necesitan un empujoncito para, para animarse. Yo creo que tú eres un ejemplo y estoy segura que vas a animar a muchas y a esas que están a punto de animarse, quiero decirles que esto lo va a terminar mientras no nos animemos más y más mujeres a decir, yo no creo que es ese lucha y no me vas a obligar a creer y tampoco me vas a obligar a decir ¿qué vas a hacer para obligar? Yo creo que es importante que más y más mujeres se sientan animadas, las que, las que, las que estén con nosotras y por la razón que sea no se pueden animar, te pueden apoyar, Gudele, entonces yo creo que, este, quiero pedirte que al final de esto digas, sé que hay, sé que hay como una colecta para ayudarte a llevar tu caso y a pagar abogadas ahorita nos explicas y lo relaciono con otro punto que quiero mencionar, tú conoces muy bien muchos de nuestras, de quienes nos acompañan hoy seguramente también lo conocen muy bien, pero el caso de Maya Forstater en Inglaterra fue importantísimo, a Maya Forstater en 2019 me parece, este, aquí tengo un ayuda en memoria, en 2019 sí, este, sus empleadores se metieron con sus redes sociales donde decía, decía, el sexo es una realidad material que no debe confundirse con el género o la identidad de género, ser hembro, varón es un hecho biológico inmutable, no un sentimiento o una identidad, el sexo importa, es importante poder hablar de sexo para poder emprender acciones contra la discriminación, la violencia y la opresión que aún afecta a las mujeres y las niñas por el hecho de nacer mujeres, ideas feministas bastante básicas, ella las sostenía y las ponía en su Facebook, su empleador se metió a sus redes sociales, no, esto fue en Twitter, pero bueno, sus empleadores se metieron y terminaron por no rescindirle el contrato en 2019 por sus creencias, los denunció por discriminación laboral, por la estrategia que decidieron sus abogados, tenía que determinarse si sus creencias estas que acabo de decir estaban protegidas por la ley de igualdad y por tanto eran dignas de respeto en una sociedad democrática, primero dijeron que no eran dignas de respeto en una sociedad democrática, pero apeló y se fue a otro tribunal, dijeron que son dignas de respeto en una sociedad democrática y gracias a ese juicio cualquier mujer a la que quisieran hacerle lo mismo ahora en Inglaterra puede apelar a esto, o sea, ya hay ese presidente, ya no va a ser tan fácil para un perenganito como el que a ti te acusa llegar y decir ay miss me dijo hombre y yo soy mujer porque me identifico como mujer ya no va a ser tan fácil que nos estén coartando la libertad de expresión por tonterías así, ¿no? Este, al final tuvieron que pagarle el empleador y esto debería escucharlo en el Instituto Electoral y yo creo que debería servir de escarmiento a todas estas personas que tan fácilmente se dejan intimidar por troles en redes o troles como este señor o sea, verdaderamente yo no sé por qué no le dijeron oye, este, estamos haciendo cosas importantes deja de distraerme, ¿sale? Ahí está la puerta, chao. Bueno, al final tuvieron que pagarle 100 mil libras esterlinas por haberla discriminado en virtud de sus creencias. Eso está muy bien, tuvieron que pagarle. Y entonces, yo creo que tu caso, claro que esto es México y las cosas no funcionan igual, no sé cómo sería, sé que vas a ir a las últimas instancias, no sé cómo lo va a ser, me encantará que nos lo pratiques cuando puedas o que nos lo pratiques en el cortito, pero mientras tanto, este, te quiero agradecer que hayas tomado esa determinación porque vas a, vas a dar un presente muy importante, muy importante. Y, y bueno, preguntas que quería hacerte es, a ver si nos puedes explicar, contar, confesar, Budelia. ¿Por qué no simplemente nos llevas la corriente a estos señores? ¿Por qué no les dices, ay, sí, 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 eres mujer? Sí, sí, voy a hablarte en femenino. Este, sí, perdóname por haberte mis generado. ¿Por qué te aferras? ¿No? O sea, ya, tan fácil que sería la vida, ¿no, Budelia? Le dices, sí, sí, señora, chao, y ya, adiós, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué no haces eso? Bueno, yo creo, parece que es fácil contestar, pero es complejo, en primer lugar, porque tengo muy buenos referentes, tengo muy buenos referentes, tengo, tengo el ejemplo tuyo, tengo el ejemplo de, de Maya, la que acabas de citar, tengo el ejemplo de Marcela Lagarde, tengo el ejemplo de Amelia Valcarcel, tengo el ejemplo de Sheila Giffre, perdón si no lo pronuncio bien mi inglés, este, tengo el ejemplo de muchas, de muchas compañeras, este, que no se han callado, a quienes, por cierto, le ha ido mucho peor que a mí, y sería, de verdad, muy desgraciado de mi parte, sería de una incongruencia inaudita, con la lucha que yo, a la que yo digo, pertenecer, que por una cosa, si yo, yo este, yo, yo dimitiera de la realidad, es que me parece tan grave, que nos obliguen a renunciar, a la realidad, o sea, es, es de verdad, gravísimo, y fíjate que de lo que decías, quiero, quiero ahondar un poquito, respecto a las mujeres, que no, que no hablan, y sus motivaciones, en estos días, en esta semana, que pasó, tan luego, se hizo público, el, este, el caso, eh, he recibido llamadas, de muchas mujeres, eh, y, y bueno, pues como dices tú, yo, yo trato de entender, aunque muy en el fondo, me cuesta mucho trabajo, justificarlas, porque, me dicen, ¿sabes qué? Es que, ¿cuál es el pleito? o sea, yo, ¿se apagó tú? Ah, ya, ya, perdón, se apagó tú, tu micrófono un momentito, continúa, perdón. este, ¿sabes qué? Yo pienso como tú, pero como estoy buscando un cargo público, pues no me conviene ahorita hablar, o yo pienso como tú, pero fíjate que como mi esposo es el no sé qué en la procuraduría, pues no puedo salir a decir nada. ¿Sabes qué? Que yo sí te ayudo, pero aquí como en lo oscurito, ¿no? O sea, y hombres también que por otra parte dicen, ya hubo uno, incluso un funcionario público de muy bajísimo nivel, que se atrevió a decirme, bueno, ¿por qué no sales, pides disculpas, y se acabó? O sea, ¿cuál es el afán de estar desgastándote, de estar, y yo digo, del tipo lo entiendo, ¿no? Porque lo piensa desde el privilegio que todos los hombres tienen. De las mujeres lo entiendo menos, pero aún así, pues no las voy a acusar de nada. A lo que yo apelo, es que a las mujeres que piensan como nosotras, y aquellas, aunque sea poquitas, que por este caso están teniendo un pic trans, quiero decirte que hay una, hay una de la que estoy orgullosísima, que hace dos días, y esto es una primicia, únicamente lo voy a empezar a decir en este espacio, ya luego veré si jurídicamente procede o no, esa mujer me mandó unos audios de una plática que sostuvo con el señor que me denunció. Y en esa plática que sostuvo con el señor que me denunció, el señor le dijo que a él le habían hecho un intentado, así lo dijo él, así lo dijo él, un intentado de muerte, que le habían mandado una camioneta, que lo atropellara, que lo habían violado sexualmente, que lo habían, bueno, que no le habían hecho, y que todo, 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 es porque yo digo que los hombres nunca serán mujeres. O sea, me parece de miedo, y me parece tan ridículo, que al día de hoy, ya esta comunidad, entre comillas, haya sacado dos posicionamientos, en donde arrastran mi nombre por todos lados, pero ya eso es muy lo de menos, nunca he sido una preocupada del prestigio social, pero de verdad, lo que llega a preocuparme, es que esta gente está tan fugada de la realidad, que llega a creerse lo que dice, o sea, yo me imagino, no lo sé, no lo sé, porque no me puedo meter en su cerebro, si es que ahí hay vida inteligente, pero cuando dice, que mis palabras son discurso de odio, y con ese odio, yo voy a llegar a asesinar a alguien, me parece grave, que puedan simplemente, y con impunidad de todo tipo, acusarme de una cosa tan grave, de verdad, y ahora este señor, tiene el privilegio masculino, de hacerse la víctima, y criminalizarme a mí, y que tenga el respaldo, de dos o tres gentes como él, que digan, que si algo le pasa a este señor, es culpa mía, que digan que cualquier muerte que suceda, de estos señores, va a ser culpa mía, y que nadie, o sea, no lo espero el respaldo de la gente, espero que las autoridades, asuman su responsabilidad, de garantizarme una vida libre de violencia, o sea, es increíble, que estos tipos tengan ese nivel de impunidad, y que esté, y que yo esté, así, indefensa, dicen estos señores, ayer se atrevió a decirlo, en un programa, dice que, que, que el discurso, pues, que el discurso de odio mata, pero también se, se atrevió a decir, que, que como yo no he hecho caso, a la, a la, a la sentencia, que me pusieron en la Contraloría, que como yo me paseo, con una playera, en el instituto, una playera que dice, que los hombres nunca serán mujeres, como yo estoy cometiendo ese terrible desacato, que le van a pedir, al instituto, a obligarlo, que se apure ya, a hacer mi, este, mi amonestación pública, porque he de decir también, que dicha amonestación, no la han hecho, quiero decir, que esa amonestación, yo la mandaría ampliar, así, del tamaño de la barba, de la casa de ustedes, y la pondría así, porque sería el trofeo más honroso, en mi carrera feminista, que me hagan una amonestación, institucional, pública, por decir, que los hombres nunca serán mujeres, de verdad, ya no sé, en qué realidad alterna, estamos viviendo, pero, lo sé, de buena fuente, que el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana de Tabasco, nunca ha hecho, una amonestación pública, ni a mí, ni a nadie, y mira, que la, que la, que ha estado, este, solicitado que la haga, y no la ha hecho, o sea, no la ha hecho, contra, contra violentadores políticos, no, no, no la ha hecho, contra nadie, sería de verdad, emblemático, que la primera sanción pública, que emitiera el Instituto, fuera en contra mía, o sea, de verdad, ya, ya mejor me río, ya, no, ya no sé qué me da, pero, pero yo sí le quiero decir, y me quiero sumar, a tu llamado, tenemos mucho que perder, si nos, si nos callamos, yo sé que tienen miedo, de perder su trabajo, o de que le pongan así, la letra escarlata, este, de que ya, la estigmaticen, y ya nadie se lleve con ella, o yo que sé, que, que sienta, pero, de verdad, tenemos todo que perder, o sea, nuestra capacidad, de pensar, o sea, qué, qué, qué locura, que derechos humanos, humanos básicos, como la libertad de pensamiento, y expresión, hoy, este, estén anulados, por el capricho, de un señor, que desde ese momento, de que ejerce ese privilegio, se nota, que es un señor, le he dado tantas vueltas, a mi frase, Laura, que de repente digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si yo digo, que los hombres, nunca serán mujeres, y este señor, dice que es una, pues, ¿por qué se siente aludido? O sea, ya, ya, ya no entiendo, o sea, que el español no es claro, o sea, si él dice, ser mujer, este, ¿por qué se siente aludido, cuando yo digo, que los hombres, este, nunca serán mujeres? No es hombre, no es hombre, entonces. Bien que sabe, o sea, bien que sabe, que, que, que el hombre es él, este, pero bueno, te digo, me, tengo unos audios grabados, con su propia voz, en donde se dice y se desdice de una serie de cosas, es lamentable, porque incluso habla de mis hijas, habla de este, de que yo tengo un poder, así, que porque soy servidora pública, y que soy capaz de no sé cuánta cosa, una cuestión que hizo, que una mujer que se llevaba con él, que era su amiga, después de que escuchó todos estos audios, consiguió mi teléfono, me habló, me los compartió, me dijo, úsalos para lo que quieras, y si necesitas que yo testifique que esos audios son suyos, yo lo hago, porque no es posible, no es posible, este, que este señor tenga la libertad, y maneje a su antojo la mentira, y nadie haga nada. Bueno, tan maneja su antojo la mentira, que el día que estuvimos en una audiencia, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cuando le preguntaron cuál era su, este, cuál era, se había concluido la primaria, o qué, él dijo, ser licenciada, en turismo, todavía una semana antes, había, había dicho que nunca había terminado la prepa, y una semana después, en una audiencia, con una autoridad, dijo esa mentira, si es capaz de mentir, en algo tan específico como que estudiaste, si es capaz de fugarse de la realidad, para decir que se siente lo que no es, imagínate el peligro, que él sí representa, para mí, y para la sociedad en general, pero ahora pintan, y hacen creer, con la complicidad institucional, que el peligro soy yo, que el peligro, lo represento yo, y que él, ahorita veo un posicionamiento, que dice que él necesita medidas cautelares, él necesita medidas de protección, porque teme por su seguridad, o sea, pero como tú dices, no van a parar, o sea, no van a parar en lo inmediato, y van a buscar muchas formas, porque están viendo, que no nos vamos a callar, quiero hablar en plural, o sea, este caso me está pasando a mí, sí, pero nos puede pasar a todas, y va por todas, y una de las cosas, de las que estoy, aprovechando, digamos, la ventaja, de que el caso salió a la luz, es que por lo menos, nos está permitiendo, poner el tema sobre la mesa, por lo menos aquí en Tabasco, los medios de comunicación, o no, no estaban ni enterados, de qué estaba pasando en el mundo, este, con esta locura, de la ideología, de la identidad de género, o simplemente no se habían querido meter, en camisa de once varas, pero ahora, a razón del, del, de mi caso, este, pues está saliendo, ¿no? Y lo que yo aprovecho a decir, en los espacios es, vamos a debatir, vamos a dialogar, en una democracia, ningún tema, tiene por qué ser tabú, ningún tema, tiene por qué no tocarse, ningún tema, tiene por qué ser impuesto, así nomás, porque pues, es el autoritarismo, como tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, ¿por qué no lo vamos a poder platicar? ¿Por qué lo vamos a tener que entender, a fuerza de sanciones, y castigos, como el que me quieren hacer? Y entonces, hay dos que tres, gentes, con dos dedos de cerebro, que dicen, oye, a lo mejor, por aquí, hay algo, ¿no? O sea, hay que hablarlo. Sí, y sí es una, una ironía, muy especial, el hecho de que sea nada menos que, un instituto, que supuestamente representa, la democracia, y la tolerancia, y la diversidad de opinión, ¿no? Sí, siempre y cuando, esa diversidad de opinión, no ofenda, a estas personitas, que por alguna razón, dejamos que tenga un poder, tremebundo sobre nosotros, ¿no? O sea, también eso, como, el poder que les dan, con su adquiesencia, ¿no? O sea, podrían simplemente, mandarlo por un tubo, y listo, señor, aquí no se justifica, ni me está explicando, no hay razón, aquí no hay falta, chao, ¿no? Ah, no, 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 se lo tienen que sumar en serio, hoy, hoy escuché, y fue muy revelador, el audio de, pues, en un lugar de, de, en un lugar de Estados Unidos, ocurrió una violación en el metro, ¿no? Y el sospechoso, pues, era un hombre, que, pues, traía el pelo largo, traía unos implantes mamarios, un shortcito como de deporte, y tenía apariencia, según esto, apariencia femenina, ¿no? Se presentaba como mujer. Y una periodista de Redox, que les recomiendo muchísimo, este medio feminista independiente, llamó por teléfono y tiene la grabación, oigan, este, y habló con una policía, ¿sabemos el sexo del sospechoso? Y, el miedo con el que hablaba, y le daba la vuelta, y decir, bueno, no sabemos por qué vemos que se presenta como mujer, pero no hemos podido hablar con él, entonces no sabemos cómo se identifica, y entonces, bueno, sí creemos que tiene pene, pero pues no sabemos cómo se... el miedo con el que hablaba de un pinche violador, ¿no? Así nos tienen, así nos tienen, ¿no? Bueno, las tienen a ti y a mí, por suerte, no, pero ¿a cuántas mujeres no las tienen? Solo me viene a la mente la expresión, este, vulgar para expresar cómo las tienen, ¿no? Agarradas, este, pero bueno, atemorizadas, intimidadas, ¿no? Que, cuidadito con misgenerar, parece ser que ese es el delito más grave que puede haber, y ya encontraron una manera de relacionar el misgenerar con intentos de homicidio, ¿no? Y la gente se lo cree, ah, sí, sí, gudele a misgenera, por eso, eh, al señor lo quieren mandar, ¿qué? O sea, no, no hay relación, ¿no? Y, oye, no tiene nada de mano ser un hombre que se resiste a los, este, mandatos de la masculinidad, y que si en realidad eso fuera lo que le interesa y no fuera un autoginefílico, ¿verdad? Insisto que yo no lo conozco, no tengo la menor idea, pero digamos que son las posibilidades, este, las, las posibilidades frente, este, más comunes, ¿no? O es alguien que en serio quiere romper con los estereotipos, y entonces, ¿por qué no te aceptas como un hombre que se pone falda y trae el pelo largo y le gusta pintarse la boquita? No sé. O, este, si, si lo que quieres es vivir una, vivir tu parafilia, pues, deja a las mujeres en paz, este, no te voy a animar a vivir, ¿por qué necesitas hacernos partícipes de esa emoción que te da ser visto como mujer? ¿yo? Yo no quiero entrar en tu juego, cabrón. En fin, este, pues eso, yo creo que, ya, le voy a dar el micrófono a Tere, que ahí está, porque, porque seguramente hay preguntas del público también. gracias por esta oportunidad de hacerte preguntas y acompañarte, la agradecida soy yo, la agradecida soy yo, en verdad, muchas gracias. están preguntando que cómo te pueden apoyar y yo quisiera que les compartas también tus redes sociales para que te puedan seguir y no te sientas tan solita. Aquí estamos. Y por eso, justamente por eso, esta tertulia se llamó censura y mordazo, porque eso es realmente lo que refleja todo lo que ha estado viviendo Gurelia y Laura y muchas de nosotros. Entonces, pues ojalá puedas compartirles a las compañeras que están por ahí, este, cómo estar en contacto contigo. Muchísimas gracias, este, les platico, bueno, primero mis redes sociales, este, por eso la fiscalía no le tomó mucho trabajo encontrarme, mi red social se llama Gudelia Delgado Mesa, no hay mayor complicación para, para encontrarla, así es mi Facebook, así es mi Twitter, y este, eso en cuanto a las redes, me va a dar mucho gusto verlas por allí. En segundo lugar, respecto a la, a la ayuda, primero lo agradezco muchísimo, voy a mandar, si me lo permite Tere, si me lo permite Laura, este, los datos allí en, en, en su WhatsApp o como ustedes me digan, y ya igual y se pueda publicar aquí en los medios a través de los cuales estamos transmitiendo, está muy bien. Les platico, respecto a esto de la ayuda y respecto al, causa ilegal que es a donde voy a dirigir esta inversión que va a ser por mucho una de las mejores de mi vida, de verdad, esta inversión que vamos a hacer juntas, porque hasta el momento, en cuanto a mí me notifican que ocurre este procedimiento administrativo, de verdad, como yo no daba crédito a lo que pasaba, el día que me dijeron, tienes, eh, eh, ayuda jurídica particular, o quieres que te asignemos un defensor de oficio, y yo dije, asígneme al defensor de oficio, porque, dije, me va a servir para dos cosas, bueno, una, porque pues no voy a tener que pagar en esta cosa que me parece una ridículo, pero otra, porque voy a ver qué hace el Estado, porque pues un abogado de oficio es un defensor que te pone el Estado, voy a ver qué hace el Estado en estos casos, ¿no? O sea, ¿cómo actúa el Estado ante, ante cosas y casos así? Entonces, yo acepté la ayuda del abogado defensor, he de decir que el primer día que se presentó el abogado, y vio ahí a mis compañeras abolicionistas, todas vestidas de negro y demás, sí se dio un, una panicada terrible, y dijo, oiga, usted puede, este, acudir a otra abogada, a otro abogado, y le dije, no, 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 usted y yo estamos juntos en esto, a usted me lo asignaron, yo con usted me quedo, no se espante de que soy feminista, no es así como nos han pintado, usted y yo vamos a ser aquí equipo, y claro que yo hubiera preferido que me pusiera una defensora mujer, pero pues me pusieron un hombre, y dije, con este vamos, y con él he caminado todo este proceso, claro que he contado con la ayuda invaluable, generosísima, este, asesoría jurídica, de otras compañeras que pues no viven en Tabasco, pero es el abogado defensor, el abogado oficio, el que lleva el papel, trae el papel, saca la copia, o sea, todo esto que se tiene que, que hacer en un, en un juicio, y también con alguno que otro argumento, no lo voy a negar, este, a él también le parece inaudito, dice, es que te llevo al mismo tiempo, cincuenta y tres casos, lleva el hombre como defensor público, cincuenta y tres casos, lleva al mismo tiempo, yo no sé a qué hora puede defendernos, a a toda esta gente, y dice, y el que me parece más, sacado de quién sabe dónde, es a usted, es el suyo, siempre me preguntó, bueno, y usted a quién hizo enojar, porque él lo que, su hipótesis era que yo, pues no sé, me enfrenté a algún poderoso, y que pues estaba desquitando, y le digo, pues eso es lo más extraño, que, que miren a quién estoy ofendiendo, bueno, el punto es que, la labor de mi abogado defensor, va a terminar, con la impugnación que yo haga, ante Contraloría, porque es la instancia, primera, a la que yo debo acudir, lamentablemente, la ley dice que, donde primero me tengo que ir a quejar, es ante la instancia, que resolvió, en primer lugar, culparme, yo dudo, que la Contraloría, se eche para atrás, y diga, ay, que crees, si es cierto, estamos equivocados, exageramos, no ha pasado nada, y, y este, y la impugnación va, y no te voy a sancionar, obviamente que no se van a, a echar para atrás, me van a, a ratificar la sanción, y yo lo que voy a tener que hacer, es irme a la siguiente instancia, y es a partir de que me vaya, a la siguiente instancia, que ya, mi abogado deja de ser tal, y entonces yo ya voy a tener que hacer una inversión en esa asesoría jurídica, y si en el Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco ratifican la sentencia, me voy a la instancia que sigue, y si allí la ratifican, me voy a la que sigue, y a ver quién se cansa más, lo peor que puede pasar es que yo me muera en el intento, pero me voy a morir hablando, o sea, entonces, este, ahí me voy a, ahí me voy a ir, y pues para esas instancias, pues, obviamente se necesita esta inversión, yo valoro mucho, el trabajo de las abogadas, de los abogados, este, y pues bueno, eso es lo que, lo que se va, hacer, eh, no obstante, yo tengo un poquito de fe, el otro día me preguntaban, ¿tienes confianza en las instituciones que te van a juzgar? y le digo, confianza no, lo que tengo es respeto, o sea, yo soy una feminista abolicionista, pertenezco a un movimiento que tiene tres siglos de existir, en un movimiento pacífico, que no ha derramado una sola sangre, y que, este, se ha guiado, en el cauce institucional, por lo menos lo más que se pueda, ¿no? Entonces, este, yo hacia, hacia allá voy, no confío, pero pues es el cauce que me ponen, es el que voy a, es el que voy a seguir, pero tengo un poquitito, una chispita de confianza, en que en el Tribunal de Justicia Administrativa, digan, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque no ha habido una sola abogada, a quien yo le muestre todo mi expediente, y toda mi sentencia, que no diga, ¿sabes qué? es que esto está mal desde el, desde la hoja número uno, o sea, el procedimiento está hecho con las patas, yo insisto, que como no soy abogada, yo digo, este, bueno, estaría bonito que lo, que me perdonaran, porque el procedimiento está mal, pero ojalá no sea por eso, o sea, ojalá no es que me declaren inocente, porque sabes que no supiste cómo notificar, porque debiste de no sé qué, o sea, eso me daría, claro que sí, una certeza jurídica, y pues me regresaría, digamos, mi, mi estatus de inocencia, pero, pero yo no pretendo eso, o sea, yo quiero que las autoridades, que las instituciones reconozcan, que no nos pueden imponer una ideología, eso sería lo grato, ya sé que no va a ser fácil, ya sé que no es como yo lo, como yo lo diga, o como yo lo pida, pero, pues, ya se dio el primer paso, así que, ahí vamos a andar. Eso, eso es lo que los abogados decimos, el fondo, tú quieres una resolución en cuanto al fondo, y no en cuanto a la forma, de cómo se llevó a cabo, el expediente, y cómo llegaste hasta la sanción, esa era la otra pregunta, que había llegado, que cómo ibas a seguir, y que, bueno, muchas compañeras están diciendo, que cuentes con ellas, que ahí están, ¿no? Entonces, no sé, Laura, ¿quieres decir algo más? No, pues, decirle a Budelia que ponga aquí en el chat, los datos de la cuenta, donde pueden, transferir, lo que cada quien pueda poner, que será, será muy bien usado, y también para quien lo haga, será una gran inversión, porque insisto en que no son los derechos de Budelia, los que están en el juego, están los derechos de todas nosotras, no, no, nada más las feministas, todas las mujeres, cualquier mujer, que no, le dé completamente por su lado, a cualquier cabrón que diga sentirse mujer, es una, transforma en potencia, entonces, este, a cualquiera le puede pasar sin que se dé cuenta, entonces, será una gran inversión, yo creo que si hay que, vale la pena poner en el, ahí en las respuestas, este, de, de la plataforma donde estemos saliendo, la información, y recordar, Maya Forstater, eh, a las pocas horas de que lanzó su crowdfunding, porque ella también pidió dinero para solventar los gastos, este, de abogados, etcétera, tenía, lo hizo otra vez un crowdfunding, y tenía una meta, ¿no? Se llegó a la meta rapidísimo, y bueno, luego se aumentó la meta, que parece ser que eso es, este, la manera como esto se hace, pero ella consiguió todo lo que necesitaba, eh, y, y por supuesto que con los 100 mil libras esterlinas que después tuvieron, tuvo que pagarle la, el lugar donde trabajaba, bueno, ya, este, supongo que, no sé qué habrá pasado, pero, el, aquí la idea que quiero transmitir es, este, con poco que pongo a cada quien, mientras seamos muchas, y estoy segura de que somos muchas, eh, podrás llegar a tu importante meta, de defender nuestra libertad de expresión y de creer. Muchas, muchísimas gracias, claro que voy a compartir el, el dato, este, se los agradezco mucho, claro que las voy a, a mantener al, al tanto, eh, por allí me decían otras personas, oye, es que como ya vienen las elecciones, yo creo que lo de tu caso es político, ¿no? Y yo creo que, que lo que pasa es que hay un partido que, que está a favor de estas cosas, y que hay otro partido que no, y a lo mejor te quieren usar a ti de no sé qué, y yo dije, la, la gente podrá pensar lo que quiera, ¿no? Pero, este, yo estoy, de pocas cosas he estado tan segura en mi vida, como que esta batalla la voy a, a, a luchar, digamos, este, me toca a mí ser a la, a la que sancionen, pero no me toca ser la única que piensa así, y este, y somos muchas, y entonces, lo vamos, lo voy a hacer, me siento muy bien acompañada, de verdad, no tengo cómo agradecerles este acompañamiento, porque me he sentido de muchas maneras, pero sola no, y, y derrotada menos, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias de verdad por el espacio, y pues aquí seguiremos poniéndolas al tanto. Muy bien. Bueno, pues, ya no hay más preguntas, déjenme ir por última vez a checar, ¿no? No hay preguntas. Ya más. Entonces, yo, pues, quiero agradecerles a las dos, su participación el día de hoy, en este tema tan trascendental, para las mujeres, para defender nuestro derecho, a pensar y expresar, lo que nos parece lógico, lo que nos parece cierto, lo que nos parece científico, y no una serie de ideas extrañas, metafísicas, o fuera de la realidad, ¿no? Yo siempre he dicho que el sexo no se asigna, el sexo se observa, yo siempre he dicho que esta ideología y todo este desarrollo de la ideología queer y transactivista no es más que un brazo más del patriarcado. y esto del liberalismo, ¿no? Y de que yo le digo seguido, ¿cómo va atrasado? Porque acá los que se sienten progres, los que se sienten como muy de izquierda, dizque de izquierda, pues, creen en la necesidad de estar defendiendo las histerias y los ataques y todas estas expresiones que tienen los grupos transactivistas, pero que no nos llevan real, que los han llevado realmente a que cada vez cuenten con menos simpatía de la gente. Y eso mismo está pasando, o sea, en Suecia, por ejemplo, que fue uno de los primeros países que aceptó las leyes de identidad de género, ya los detuvieron, ya les pusieron filtros, ya no pueden simplemente presentarse al registro civil y decir que se identifican como mujeres. Ahora tienen que pasar por análisis psicológicos, médicos, en fin, y tienen muchas limitantes como no estar en espacios exclusivos de mujeres. Lo mismo está pasando en el Reino Unido. Esto de a poco se, yo decía, por ejemplo, con la clínica de esta Travis Stock, que pues tiene un montón de denuncias y ya la cerró el gobierno, ¿no? Por todo lo que le hicieron a los niños. Entonces, de a poco esto va a ir caminando y más tarde o más temprano la historia nos va a dar la razón y vamos a poder derrotar esa censura y la mordaza que están intentando ponernos a través de GUDE. te agradecemos mucho tu esfuerzo a las dos que estuvieran hoy con nosotros y les mando un abrazo muy grande. Un abrazo de vuelta a las dos. Muchas gracias, gracias. Por ahí, por ahí vi un comentario en donde estamos haciendo la transmisión que dice una pregunta, nos uniremos el 8 de marzo para ir a la marcha con la consigna de los hombres nunca serán mujeres. Quiero decirles que aquí desde el 8 de el 8 de marzo del año pasado cuando cuando marchamos aquí en Tabasco esa fue una lona gigantesca que llevamos el año antepasado y de hecho esa fue la la nota y ese fue el detonante también o sea, sí fue a partir claro de la conferencia de Laura pero el caso de encabezar la marcha del 8 de marzo con esa lona enorme que decía que los hombres nunca serán mujeres fue lo que les acabó de amolar la existencia porque salieron con sus fobias y todo este asunto y quiero decirles que esa nota de esa marcha también forma parte del expediente de la denuncia de este sujeto o sea, esa es su prueba de la discriminación que yo ejerzo esa lona gigantesca que hay en la marcha es de no creerse ya un día Laura me ayudará a escribir como ella lo hace para ver si podemos hacer un libro con toda esta pues parecería de ciencia ficción pero como dice el meme parece chiste pero es anécdota podría ser el título del libro incluso muchísimas gracias amigas queridas gracias de verdad gracias por todo muy bien hasta luego gracias